las redes sociales en la actualidad se están convirtiendo en un campo de batalla interminable donde todos sin excepción quieren tener la razón los líderes de opinión en la televisión se dieron cuenta que la televisión ya no funcionaba como tal y ahora están saltando a las redes sociales a las plataformas digitales para tratar de meternos la misma mierda de siempre y es que hay que ser honestos hay muchos de estos líderes de opinión que reciben cayote y que reciben pagos de otras y terceras personas para tratar de meter información en sus plataformas digitales y a ustedes les hagan creer que es real o que son verdad cuando no es así si a esto le sumamos la censura de las plataformas digitales como facebook como youtube y demás nos encontramos con diversas trabas topes para los creadores de contenido que nos dedicamos a hablarte con honestidad sin pelos en la lengua y de manera frontal la información que nos llega de primera mano a este lugar llamado mafian tv y es que teníamos y tengo la necesidad de seguir informándolos sin censura lamentablemente plataformas como youtube y como facebook están bajando y están bloqueando algunos vídeos de mafian tv con la necesidad de que no llegue a todas las audiencias por esa razón tengo que buscar espacios donde me permitan expresarme como mejor me convenga y como se me dé la gana donde hablemos de diversas circunstancias que están pasando en el caso de Emilio Lozoya que está pasando con la pandemia en verdad nos están dando los números exactos qué está sucediendo en nuestro México y por qué están bloqueando tanto los vídeos en estas plataformas como facebook y youtube tuve que buscar una alternativa que muchos de ustedes tal vez la conozcan y no es promoción es simplemente dejarte en claro que todas las noches estoy transmitiendo en vivo por la plataforma de you now que es gratis es gratuita y lo único que tienes que hacer es descargarla para que no te pierdas los en vivo o los vivos o los directos que tengo todas las noches en ese lugar me llama mucho la atención que allá en you now nos hemos adelantado a diversos casos nos hemos adelantado al rebrote de la pandemia y les avisé casi casi con dos meses de anterioridad abusados para principios de diciembre se vienen cosas sumamente interesantes y graves les dije que íbamos a llegar a las más o a los números que ya les he mostrado en las gráficas y estamos a punto de tocar los 15 mil contagios diarios en este país se lo dejé en claro en you now para finales de diciembre aproximadamente estaremos llegando a ese número de contagio si todo sigue como hasta ahora hay otros temas de los cuales también hemos tocado y que de verdad no llegan a todos ustedes en esta plataforma hemos hablado del caso emilio los soya que va lentísimo ayer hablamos de luis videgaray donde te dejé en claro que luis videgaray va a entregarse a las autoridades mexicanas no va a pasar por las autoridades de eeuu ya le conviene porque ya sus abogados están hablando con la fiscalía general de la república para tratar de pactar esa detención y no sea luis videgaray detenido por el gobierno de eeuu si vienen sorpresas y cosas interesantes que hemos hablado todas las noches en you now date la oportunidad de entrar a los en vivos son gratis lo único que tienes que hacer es bajar la aplicación que también es gratis es como si bajaras un facebook como si bajaras un youtube es exactamente lo mismo la gran diferencia es que allá puedo hablar con honestidad y con tranquilidad de los temas que se me peguen la gana y allá si así lo tomamos y si así tomamos la decisión hacemos el vídeo aquí en mafian tv por esa razón te has perdido de mucha información de muchos vídeos tratamos de subir a cuenta gotas vídeos en esta plataforma de facebook o en youtube por la misma circunstancia porque están bloqueando están cesando están bajando los vídeos y si tú te pierdes las transmisiones en vivo de you now no voy a poder hacer nada para poderte informar de una manera disruptiva honesta sin pelos en la lengua con franqueza pasándonos por el arco del triunfo a los líderes de opinión que en este momento siguen engañándonos y que ahora están llegando a las plataformas digitales para hacer exactamente lo mismo y lamentablemente hay muchos youtubers que no se arriesgan a decir tonterías como en ocasiones lo he hecho yo para dejarte en claro que hay cosas en donde necesitamos tener los ojos más despiertos más abiertos y darnos cuenta que en ocasiones esté quien esté en el gobierno andrés manuel felipe calderón vicente fox carlos salinas de cortal quien esté nos siguen dorando la píldora y seguimos dormidos en ese letargo donde lamentablemente el periodismo está perdiendo muchísima credibilidad en redes sociales debido a que nos encontramos con muchos payasos de la información que lo único que hacen es contarte un chisme más no investigar al respecto de diversos temas te puedo asegurar que los que más suscriptores tienen y los que más seguidores tienen justamente son los que mejor te cuentan el chisme porque si haces un research una investigación de todo lo que te dicen en redes sociales todos te dicen exactamente lo mismo y quien lo hace mejor es quien tiene obviamente la aceptación del público cuando tenemos que ser un poco más exigentes con la información que nos están arrojando los líderes de opinión diversos youtubers creadores de contenido tuiteros influencers y demás en las plataformas digitales estamos viviendo en la actualidad una censura considerablemente evidente muy pero muy transparente y lo único que quiero hacer con este vídeo es invitarte invitarte de manera honesta franca sencilla a que descargues la aplicación de you now el link te lo voy a dejar en la descripción no me voy a cansar en estarte recomendando la aplicación de you now porque allá estamos hablando cosas que aquí no puedo hacer no puedo tocar no puedo tocar me tienen con un bozal porque si subo diversa o cierto tipo de información terminan cesando me terminan bloqueando me y terminan bajando la interacción de ese vídeo al grado de desaparecerlo o meterme una amonestación en cualquiera de las dos plataformas arriesgate atrévete entrar a you now ahí estamos hablando las cosas sin pelos en la lengua y con mucha honestidad te invito a que te conectes esta noche dame la oportunidad de que entres esta noche y si no te gusta la transmisión no vuelvas a entrar pero te prometo que ya estamos dando información real certera y honesta que ha sido comprobable en más de una ocasión ayer justamente estábamos hablando de la entrega de luis videgaray a las autoridades mexicanas y ningún medio de comunicación te lo ha dicho también hablamos de lo que va a suceder en los próximos días en la ciudad de méxico y las posibles o los posibles anuncios para la ciudad de méxico de parte de claudia sheinbaum en mafiante ve en you now tres semanas antes de que subieran de que existiera el semáforo te lo dije en you now va a llegar un semáforo en tres semanas a todo méxico donde vamos a tener el rojo el amarillo y el verde para saber cómo va el contagio allá nos adelantamos y nos hemos estado adelantando a muchas cosas que te estás perdiendo te invito de manera honesta franca que te des una oportunidad esta noche terminando tus labores si puedes conéctate descarga la aplicación de you now te voy a dejar el link en la descripción y si no te voy a dejar el triple w punto you now punto com diagonal mafian tv para que vayas te suscribas bajas la aplicación te suscribes e inmediatamente cuando yo empiece a transmitir te va a llegar una notificación y es ahí cuando yo siempre pongo una canción para que más o menos se vayan conectando algunos y una vez que termine esa canción arrancamos el en vivo de manera honesta para que lo disfrutes te prometo que allá el chat es saludable es honesto no tenemos personas con quien estarnos peleando ni mucho menos estamos ahí para hacer y amalgamar y reunirnos de manera honesta no para pelearnos justo arranque este vídeo mencionándote lo mismo el campo de batalla de las redes sociales para es para saber quién tiene la razón yo no la quiero tener sólo quiero darte información honesta verás verídica y comprobable y ya de ahí tú toma tu decisión no llegué aquí para ser tu enemigo llegué para decirte lo que más pueden información y escupirla de manera inmediata porque en ocasiones las plataformas digitales como facebook o como youtube no nos permiten hacerlo comparte este vídeo para que más personas se enteren que existe y una o que existe esta plataforma donde tú y yo podemos interactuar y podemos debatir no solamente me vas a escuchar a mí tengo noches de debate donde ustedes vía voz vía audio pueden debatir conmigo y pueden expresarse al respecto de los temas ya sea en vídeo o en audio podemos verte podemos escucharte y te invito a que te suscribas a plataformas que tal vez para ti puede ser difícil porque son nuevas tal vez para ti es algo nuevo es un mundo nuevo pero date la oportunidad de descubrir oportunidades y de descubrir nuevas plataformas donde nos permiten expresarnos como queremos sin tomar en cuenta las visualizaciones los compartidos o en su defecto si te va a amonestar una plataforma digital simplemente hablar con la verdad y expresarles a todos ustedes lo que está pasando en nuestro país comparte este vídeo por favor para que más personas conozcan el trabajo de mafiante ve pero sobre todo conozcan el trabajo que hacemos en you now te invito a que te suscribas y que bajes la aplicación es gratuita es gratis vas a ver lo mismo que aquí simplemente que allá puedo lanzar información un poco más ácida agreste dura y si no puedo negarlo por medio de los likes que son gratuitos y que allá también tienes likes puedes obviamente ayudarme a que crezca la plataforma pero sobre todo a que sigamos como siempre en tendencia marcándole la pauta a diversos medios de comunicación que ya lo hemos hecho en más de una ocasión en más de una ocasión los medios de comunicación han seguido la nota de mafiante ve han seguido la nota de lo que hacemos en esta plataforma digital yo creo que eso deja mucho más y nos deja ver que estamos haciendo las cosas bien y que ellos tienen que replicarlo nos estamos viendo en el siguiente vídeo por favor rufianes compártalo recuerda recuerda conectarte en instagram ahí estoy subiendo instagram tv para poder platicar al respecto de diversos temas no te quito más tu tiempo muchísimas gracias por haber estado conectado y nos vemos en la noche en donde más allá en yunao pasé excelente día y y y y y